Muy buenas noches, queridos amigos, gracias nuevamente por estar en sintonía de este programa Hablando con Luis Hernández. Hoy un día que quedará marcado dentro de la historia, sobre todo porque este día falleció una de las personas insignes de las letras, de las historias que en algún momento también compañeros de trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala hoy ha partido al reino celestial don Cel Solara, licenciado Cel Solara Figueroa quien nos deja una herencia de todos sus trabajos de investigación, de todos sus trabajos literarios y que hoy pasa a ser parte de esa gala de inmortales de las letras. Así que para su familia, para el pueblo guatemalteco, para la Universidad de San Carlos que tanto amó para el CEFOL también que formó parte de su vida y que fue en varias oportunidades el director de este centro de investigación. Así que para toda la familia, para Guatemala hoy perdemos un insigne, alguien que pues vamos a recordar y siempre lo vamos a tener presente a través de sus trabajos que pues él con tanto amor y tanto cariño le dedicó a todo este pueblo con sus historias, sus tradiciones y que lo vamos a extrañar sin duda pero que desde acá, desde estas imágenes le decimos don Celso, muchas gracias por ese trabajo que usted realizó en esta tierra. Goce del Reino Celestial y pues continuamos con este programa. En esta noche tengo un invitado especial, ya ustedes pues lo conocen, un gran amigo, Eli Turcios a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches a ustedes amigos y don Luis, muchísimas gracias por esta oportunidad que me va a estar conversando como bien si es el programa Conversando con Luis Hernández. Pues vamos a conversar un poquito de todo. Un poquito de todo, sí exactamente. Es bonito compartir y convivir con la gente, con la familia, con los amigos y no digamos del tema que nos abarca a todos especialmente. De igual manera como bien lo mencionaba usted, a quien no recordaba, a un ser solar a Figueroa, una persona, una eminencia en las letras y en lo que era el folclor, pues en nuestro más sentido pésame para él y para toda su familia, pues ya sabemos que está gozando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y como bien decía San Francisco de Asís, pues ha abrazado a la hermana muerte, no Santa Muerte, él decía hermana muerte, entonces ha pasado un tránsito para allá el día siguiente, pues para la vida eterna. Amén, así será. Y bien, les cuento, hoy vamos a conversar con Elí de los tiempos que han ido cambiando. Vamos a ir recordando a personajes que dieron vida, en este caso a varias procesiones. Alfonso Turcios, que era su abuelo, también un gran amigo. Y vamos a revivir esos momentos históricos, esa parte que nos corresponde irla dando a conocer poco a poco para que ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, se vayan enterando cuáles fueron los procesos en determinados cortejos procesionales. Y tanto con Elí vamos a interactuar en esta oportunidad para que este conversatorio sea ameno, que ustedes aprendan un poquito de lo que eran los inicios de algunos cortejos profesionales. Vamos a hablar del Calvario específicamente. ¿Quién era Alfonso Turcios, Elí? Al hablar de Alfonso Turcios, era una persona muy emblemática para la hermandad de cruzados de Cristo. Pues él vivió mucho tiempo por el lado de la zona 1, específicamente por el lado de San Gaspar. Hablemos en el lugar de Santa Cecilia con la familia Soto. Y él decía que siempre le cienó de amor, de alegría estar en el Calvario, servirle, como él decía, a su colocho, a su jefe de jefes. Y ver cómo él en su vida se fue involucrando poco a poco ahí. Y él mencionaba mucho que cuando estaba su mamá viva, lo llevaba mucho al Calvario. Y yo le decía, pues qué impresionante, abuelo, cómo ve que usted ha crecido alrededor del Templo del Calvario. Él decía que se mantenía siempre en el Mercado Sur 2, colaborando con la gente que ya iba aquí, ya venía allá. Conocía también a Monseñor Gerón Perrone, específicamente a los hermanos Perrone. Y contaba un montón de anécdotas él y también dentro de la vida de él, pues fue muy dura, muy difícil después de la partida de su mamá. De igual manera fue donde él más se adentró mucho al amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero como en esta vida nadie es santo, todos erramos de algún pecado o algún vicio, como lo tenía quien en vida fuera. Mi abuelo Alfonso, él en su tiempo de juventud tomaba demasiado y a pesar de eso llegaba al Calvario a servirle al Señor. Y él le decía que él ya no quería tomar, él quería dejar de tomar, pero tenía esa espinita encima. Y él todos los días le iba a llorar a Jesús. Primero, como él siempre decía, primero iba con Jesús sacramentado y de ahí se iba con su imagen de devoción, que era el Señor sepultado. Y el mismo Monseñor Gerón Perrone le decía, mire, Pobito, ¿qué le pasa? Es que no aguanto, me duele mucho, es demasiado el dolor que tengo. Pero como él mencionaba y cariñosamente le decía también, Guillermo Lira, Pobito, venga aquí, Pobito. Yo le decía, ¿qué es Pobito? ¿de dónde? Porque era el más pichirico de sierva, el más patojo de todos ahí. Por eso es que le quedó como Pobito. De ahí, cómo no sentir aquellos aromas del incienso que él hacía, que eran indefables, indiscutibles. Sentir ese aroma en el Calvario era impresionante para nosotros como familia, como nietos y los que pudieron gozar de él. Entonces, los vi nietos y uno dice, ala, qué impresionante ver todo lo que era don Alfonso Turcios a raíz de toda su vida, todo lo que él quiso trabajar. Él me decía, mira, mijo, puchicas, cuando nosotros trajimos los pasos por primera vez del Calvario, fue impresionante ver eso. Pero nos tocó que picar piedra, quitarnos la cara, la máscara de la vergüenza que él siempre nos decía a nosotros. Quítese la cara de la vergüenza. ¿A usted qué le importa qué la gente le va a decir? Es como yo, un directivo del Calvario, o de la hermandad X. No, si el señor que era el dueño de todo, él vino a mendigar. ¿Qué nos cuesta a nosotros mendigar también? Pero es para el servicio del señor. Y allí es como uno va viendo cómo ha trabajado don Alfonso Turcios dentro de la... Claro, es importante hacer mencionar lo que a uno oralmente le han ido transmitiendo. Pero me contaba en una oportunidad de don Guillermo, hablando de cómo había sido el proceso de crecimiento de la hermandad en el tiempo que ellos estuvieron, y me decía, mira, Patojo, ha costado mucho, ha sido muy difícil. Siempre la procesión del Calvario en sus inicios fue una procesión muy modesta. Fue una procesión que no era lo que hoy es definitivamente. Que me contaba esto y a mí me produce un sentimiento de agradecimiento a toda esta gente, a Alfonso, a Guillermo, a Marcelo Gaitán, que a toda esta gente todavía tuve el gusto de poderlos tratar y conocer. Que salían en Viernes Santo, pero no había un itinerario definido dentro de un Viernes Santo. Y que mandaban a alguien, o el mismo don Guillermo iba a... Se adelantaba a la procesión un poquito. Y donde él miraba que había gente sentada o tomando atol, no sé, platicando, porque era muy común en ese entonces. Entonces, por ahí agarraba el recorrido a la procesión. Por donde habían dos, tres, cuatro personas, por ahí pasaban para irle dando el auge, que poco a poco fue teniendo el Santo Cristo yacente con su procesión de Viernes Santo. Es bonito, Luis, ver cómo esas personas han hecho que vaya creciendo esta procesión, como bien decían, tan pequeña, con un anda de 40 brazos. Había un adorno que sale el Señor sobre una monja blanca, que fue muy bonito. Y ahorita específicamente en el año no me acuerdo, pero sí, mi abuelo me lo mencionaba mucho esto. Y como bien decía usted, que cuando miraba a un grupo de gente, decía, ahí va para llevar la posición. Y uno dice, bueno, ver cómo a esas personas con esa fe, con esa devoción al Cristo yacente del Calvario, pues si fueron, digamos, marcando el recorrido procesional, o que año con año pues iba cambiando de esa forma. Lo más importante era cuando pasó, que ese paso creo que nunca lo había dejado de hacer, es cuando estaba la penitencia de Llega General, ¿verdad? Entonces, ahí es que es donde está ahorita el centro cívico. El Banco de Guatemala específicamente. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, bueno, ver todo ese crecimiento hasta el día de hoy es impresionante verlo. Y aquí lo importante de hacer notar es que a pesar de que no tenían ellos una logística tan grande como la que hoy se maneja, porque al ver de que de alguna manera se incrementaba poco a poco la devoción, el acercamiento de más cucuruchos, que no era la cantidad de ahora, pues comenzaron a idear fórmulas para poder atraer a más personas hacia el culto y veneración de Santo Cristo yacente y todo su conjunto. Se propusieron implementar un escuadrón de palestinos y los pasos que realmente fueron parte importante y medular para el crecimiento de este cortejo, comentaba fuera de España, según rezan los documentos que aún están en el templo del Calvario, y que esto le dio más realce, le dio más cuerpo a este cortejo presional y que no fue fácil para ellos en su tiempo, porque nos contaba que había que ir a limosnear, porque esa es la palabra que usaban, fuimos a limosnear, fuimos a sentaviar. A sentaviar, sí, y cuando fue, cuando trajeron el primer paso, no estoy mal, me recuerdo, pues por la piedad, y lo pusieron cabal en medio del portal de comercio y ahí estaban, ellos decían, unos chaparrones de agua, pero ahí estuvimos nosotros, sentados o asentados, mendigando, y la gente dice, ¿a qué quedan más pistas para irse a chupar? Porque esa era la palabra que usaban, y dice mi abuelo, no, es para el Señor, porque es para seguir trayendo los demás pasos que tenemos que, para hacer más grande la procesión del Señor, el Santo Viacrucis, y era impresionante ver cómo ellos, en sus pocas limitaciones y en la forma, desde aquellos años 50, 60, era mucho más difícil que la gente aportara un centavo. Es una situación económica distinta. Sí, sí, y uno dice, puchicas, qué impresionante ver que si ellos pudieron, en la actual del día de hoy, porque nosotros no podríamos, si tenemos un poquito más de tecnología, tenemos casi todo el alcance de la mano, pero ellos nos enseñaron, primero, a ser humildes. Y como decía mi abuelo, va a quitarse la máscara de la vergüenza, aquí no importa si usted fue el presidente o no fue el presidente, aquí, Guillermo Lira, que era el que trabajaba, y los demás, dentro del su séquito, pero recordemos de que esta procesión ha ido cambiando tanto. Me recuerdo que contaba mi abuelo que a veces agarraba la primera avenida, subía a la 18 calle, a veces coronaba, subía al parque de Concordia, a veces pasaba atrás del templo de San Francisco, sobre la séptima avenida, o a un costado de la iglesia de San Francisco, entonces, como bien mencionado usted, no tenía un tinerario específico. Entonces, en mi acuerdo, ya que cuando cargué la primera vez en el templo del Calvario, para mí fue una alegría, una gran emoción, porque mi abuelo me dijo, mire, este, poquito lo que le falta, mi hijo, para que llegue, voy a hacer mueble y llegue a Ligio. Entonces, tuve la oportunidad, y gracias a mi abuelo, pues, llevar el nombre por primera vez a la Gonzala de Imagen del Señor Sepultado, en el año 1990, y mi turno me tocó específicamente la 19 calle y primera avenida, la zona 1. Y yo decía, qué impresionante cargando, primero la emoción de uno, que, bueno, no soy tan alto, pero tampoco estaba tan chaparro. Pero sí, me impresionó tanto, y era una imagen que siempre nuestros abuelos nos inculcaron mucho amor, y uno decía, qué bonito, ¿verdad? Me acuerdo que el señor salía sobre la primera avenida, pasaba frente a la emergencia del Hospital General, y subía sobre la octava calle. Es más, todavía guardo mis croques de esos años ahí. Pasaban siendo los enfermos. Los enfermos, y yo no sé, me dicen, no, chicas, yo nunca paso ahí. Bueno, es que usted no vio los años mozos del Calvario en esos años tan antañones. Y me recuerdo que mi abuelo decía que cada vez que el señor sepultado salía sin túnica, llovía, y eso sí era cierto. Pues sí les puedo asegurar que la mayor parte de veces que esto se ha salido sin túnica, pues desafortunadamente ha llovido. Sea cierto o no, pues es una realidad y eso ha pasado. También me recuerdo, Eli, yo ingresé a la hermandad a eso de los 15 años. Eso les da más o menos un estimado de cuánto he podido yo vivir dentro de esta bendita hermandad que tanto amo. Y me recuerdo que el primero que me recibió fue Guillermo. Un patojito, realmente un patojito de 15 años que no tiene una visión, sino que más que todo al final ingresa uno por una ilusión. Y me dijo, todavía recuerdo las palabras, y me dijo, mira, patojo, porque Guillermo así me trataba. Mira, patojo, ¿estás seguro que querés estar acá? Y yo con mi ilusión, pues le dije que sí. Y en una reunión, me recuerdo muy bien, mi primera reunión de general, a mí me ganaba mucho el ímpetu. Y siempre en aquellos entonces, yo miraba que el cortejo profesional era un cortejo muy desordenado. Pero cuando veo imágenes de esa época, ahora me doy cuenta que estaba totalmente equivocado. Y les reclamé eso. Le dije al presidente, mire, yo veo que la profesión es un relajo. Y comencé ahí como que a querer componer el mundo con ellos y a reclamarles. Entonces, hasta que me dijeron, mira, patojo, mejor cállate, porque no sabes cómo están las cosas aquí. Pero seguía yo con ese inquieto. Miren, les dije, podré ser patojo, pero tengo ideas que quiero implementar acá. Y me recuerdo que ese año, a pesar de ser pequeño de edad, pues me dijeron a la hora del Viernes Santo, mira, te vas de jefe de celadores. Qué gran experiencia, qué gran responsabilidad la que me dieron. Me taparon la boca porque eso hicieron. Bueno, vos decís de que hay relajo, pues anda a componerlo. Y, pues gracias a Dios, el trabajo se realizó. Me hice, llegué con buenos amigos. Y se logró sacar un cortejo profesional ordenado, lamentablemente. Y todo esto se ha ido perdiendo conforme el tiempo. Sí, y es feo porque en los años, pongámosle el 2016, 2015, 2014, para acá eso ha sido un severendo desorden. Porque yo me recuerdo que antes uno pasaba en filas y decía, por favor, hermano, hágase la orilla. Por favor, hermano, avance. Ahora uno está ahí en la orilla y, pues cállate a la mara. Entonces ya no hay que ir al respeto que había antes ante el devoto cargador. Porque la procesión, gracias a Dios, se ha ido manteniendo, pero gracias al devoto cargador, que es el que paga los turnos. Por supuesto. A eso es que se hace la procesión. Pero yo no le puedo decir a un devoto cargador, pues cállate a la mara, porque se mira feo. Primero, se mira feo y es malo para uno que es parte de una hermandad. Y como la gente a veces se jacta de decir, y no es una forma de vuelo porque no se trata de eso. Es que nosotros, la tres veces centenaria, canónica. Sí, señor, pero eduquémonos primero, para poner primero ese peso de ese nombre, tiene un bastante peso y es enorme. Porque es canónica y tres veces centenaria. Y usted la está matando con ese tipo de hablado, de forma de hablarle al devoto cargador. Es malísimo. Entonces uno dice, yo me sentí incómodo. Y yo sé cómo que iba a cargar, entonces. Entonces, y la otra cosa que le dicen, el mismo desorden que ellos hacen, hermanos, no avancemos. Y el otro le dice, solo a la derecha. Bueno, avanzamos o no avanzamos, porque entonces no entendemos. Pongámonos de acuerdo, vamos, que el otro avance y el otro dice que no avance. Entonces, yo me acuerdo de mí que antes éramos poquitos los que integramos la hermandad. Por lo menos en mi tiempo, antes de ya meterme de lleno a la organización de los cortejos profesionales, éramos 14 personas las que coordinábamos todo. Nosotros nos encargábamos de las inscripciones, la entrega de turnos, armar turnos, hacer los adornos de todos los cortejos profesionales, lavar, planchar los uniformes de los escuadrones, la organización en sí de los mismos ya en la calle. Y me recuerdo, porque me vino, me quedó en el tintero, el respeto. El respeto que usted mencionaba, que eso obviamente ya se perdió. Recuperarlo creo que va a ser una tarea bastante, bastante difícil, no imposible, pero que lo podemos lograr entre todos. Comentaba yo en alguna oportunidad los Viernes Santos de la mano de mi señor padre. Hacia el Cristo yacente, que antes pues básicamente era la procesión del pueblo. Y yo vivo en la zona 5 y siempre en ese tiempo pues todo paraba. El transporte, el comercio, no había, no había, había respeto. Y nos íbamos caminando y enfilándonos sobre la ciudad olímpica, que le llaman, la ciudad de los deportes, que es el nombre correcto. Y muchas veces, y generalmente nos agarraba a las 3 de la tarde, ahí enfrente de la CDG o por el puente. Por el puente. Y se miraba tanto el respeto que había por el momento que significaba a las 3 de la tarde, que sonaba el pito de ferrocarriles de Guatemala. En la estación central sonaba un gran pito a las 3 de la tarde y todo mundo se arrodillaba y comenzaba a rezar. No importaba dónde estuviera. Me recuerdo y tengo muy presente imágenes, la gente que iba en carro, que eran pocos en aquel entonces, se bajaba de su carro, lo arrollaba, lo paraba y se bajaban y se hincaban a rezar. Impresionante. Y de verdad, les digo, no he vuelto a ver un horario de las 3 de la tarde con ese misticismo, con esa entrega, con esa devoción a Jesús por haber entregado su vida por nosotros. Y que no digamos del cortejo personal de esos viernes santos. Sí, es que uno se queda impactado de cómo ha ido cambiando eso. Yo me recuerdo que cuando estaba más patojo, siempre andaba, en viernes santos, siempre andaba uno con el Judas arriba o para abajo. Yo no lo miraba y decía, es que tanto anda con el Judas, es una pena, tenía como 5 o 6 años, y ese muñeco que hacía arriba. Pero después, el mismo abuelo me decía, mire, écheme la mano, pájase incensarios. Creo que era más pesado el incensario que yo, pero ahí iba. Pero uno decía, ver aquellas garrafas de humo en esta provisión del sepultado, no había una cuadra en que no anduviera gente. Y como bien mencionado usted, yo me recuerdo que cuando antes de que saliera el sepultado, atravesaba el dintel, 3 de la tarde. Y yo, o como dices, o era casualidad o no sé, pero llovía. Capaz cuando el Señor iba atravesando el crucero, y uno dice, qué impresionante ver a la gente con aquella humildad, con aquel respeto, hacer el rezo a las 3 de la tarde. Y uno dice, eso sí es amor al Señor. Y recordar ese preciso momento cuando Él le entrega al Espíritu o al Padre. Pero son momentos de que si yo nos quisiera volver esos años de antaño, esos años de gloria para el Calvario, sería bonito volverlos al retomar. Pero como bien dijo usted, costaría un montón, pero no es imposible. El querer es poder. Otra cosa que me recuerdo también, dentro de ese respeto, las señoras con su luto riguroso, que no precisamente era gente que iba dentro de las filas, sino que era gente de banqueta, pero iban acompañando de luto. Y uno de cucurucho, con total silencio, Total silencio y filas interminables. Filas interminables. Me recuerdo yo que a cierta hora de la noche, la junta directiva comenzaba a repartir candelitas a todos los devotos. Y qué bonito se miraba, de verdad, ver a todos a las 6, 7 de la noche encendiendo sus candelitas y sus farolitos, que había una empresa funeraria que era la que patrocinaba tanto el Calvario como Santo Domingo con esa confección de farolitos. Era impresionante ver 3, 4 cuadras de cucuruchos con sus farolitos a esa hora y que marcaba siempre ese silencio. Miren, de veras, la gente no se atravesaba por en medio. Del cortejo. Era tal el respeto. O se iba uno hasta adelante para cruzar la calle o esperaba que pasara Jesús para poderse atravesar. Las abuelas ya no cocinaban desde el miércoles a mediodía. Ya no tenían... Ya preparaban toda la comida para la semana. Eso también era parte del respeto y de la devoción que había. Sí, el cabal que mencionó eso decía mi abuelo, miren, muchachos, se tiene que bañar mañana porque mañana no se puede bañar. Se convirtió de pescado. Y uno con aquel temor, ¿verdad? Que si uno se comía, se bañaba, que volvía pescado o que algo le iba a pasar. Entonces, no sé si era bueno o era malo, pero entraba uno en temor de Dios específicamente. Y uno decía, entonces mejor no baño porque voy a hacer que me convierta. Y uno decía, qué feo. Pero a la larga de la vida nos hemos dado cuenta como habíamos cambiando los cortejos profesionales. Yo me acuerdo que un adorno me impresionó bastante en el Calvario, que era el apocalipsis. Y era totalmente en blanco. Y uno ver a esa gran dragona enfrente y San Miguel caí literalmente con espadas envainadas. Era impresionante ver que todavía el Calvario mantenía esa sobriedad dentro de los adornos procesionales. Que el adorno era para el Señor y no el Señor para el adorno como se ha ido suscitando en distintos cortejos durante los años venideros. O no sé qué empresas le han perdido totalmente el valor a la procesión de lo que significa un santo entierro. Porque ya lo vuelven como que un show y se pierde el sentido y el misticismo de verdad. ¿Qué es lo que está representando Cristo en ese momento? Y yo me acuerdo cuando decían los abuelos totalmente respeto. Usted, fuérdese toda la cuaresma mal. La Semana Santa, usted, lúscase. Porque el sábado de gloria le toca. Ese día le tocaba a uno. Se portó bien o se portó mal, pues le tocaba. Porque ahí todos eran parejos, ¿vale? Todos hijos, todos entenados. Pero hemos visto nosotros cómo se ha ido perdiendo todo esto. Toda esta cultura, toda esta paraphernalia. Y uno dice, Señor, qué difícil entender esto. Ahora miremos en los años que estuvo don Luis Hernández a cargo de la hermandad cruzado de Cristo. Cómo fue evolucionando también todo este tipo de ornamentaciones dentro de los cortejos procesionales. Y uno dice, han ido cambios y han sido cambios tan drásticos. Pero al bien del cortejo profesional. Para el trato, yo me acuerdo que habían trato al devoto cargador. Mi respeto, no porque usted esté aquí presente, pero había un respeto hacia el devoto cargador. Y uno decía, mira, ¿qué va a pasar? No, señor, espérese, que pase la virgen y después se pasa usted, ¿va? Entonces, ah, vendemos la vuelta. Ahí viene y va a dar una vuelta y hasta como tres cuadras hasta abajo, pero hasta ahí va a dar la vuelta. O hasta adelante era más difícil porque eran como... Si se cuadra de adelante, entonces un cuadro era más fácil para atrás. Pero uno dice, hemos visto nosotros cómo ha ido creciendo. Y mi abuelo decía, cuando se estrenó el anda del señor sepultado, a ver un anda tan enorme dentro, ese templo era impresionante. Yo le digo, ah, escucha el abuelo. Y me acuerdo que una vez me... No me peleé, tal vez fue por la forma y como me lo dijo mi abuelo, con la difunta Paquita. No, Paquita de Nielsen. Dice mi abuelo, llevo a mi abuelo para conseguir un gallo, hermoso, así rojo ese. Entonces a él se lo voy a mi papá, le digo, mire, necesito que me dices que ese gallo porque va a salir en la profesión de Viernesanto. Bueno, mi papá lo preparó, se lo pusieron hermoso el gallo. Dice, lástima, porque no nos lo comimos. Dije, ya va. Bueno, sacarlo y mi abuelo me dijo, mire, me dijo, usted se va a ir a la profesión y se va a dar el gallo. Cuando vente, se lo van a entregar a usted y usted me lo entrega a mí. Ah, como usted diga, le dije. Venga quien venga, no se lo dé. Ah, bueno, me quedé con el gallo nomás, no. Entró a la profesión, yo estaba con el gallo y cabal llegó ya a poquita. Me dijo, dame el gallo. No, porque mi abuelo me dijo que se lo diera a él. ¿Y quién es tu abuelo? Don Alfonso Turchos. Ah, Ponchito. No, pero él me dijo que no. No, hasta que entonces ella lo jalaba, yo lo jalaba, yo lo jalaba, yo lo jalaba. Me desplomaron el gallo. Entonces, hasta que llegó mi abuelo y llegó el monseñor, me dijo, ya. ¿Qué está haciendo? Es que me abuelo me dijo que no se le dé a nadie. Y en ese caso, cuando usted le decía, no se mueva ahí, no se movía. Ahora usted le dice, el patojo no se mueve y el patojo ya no está ahí. Pero mi abuelo me dice, ¿por qué no se le dice? Porque usted me dijo que no se lo diera. Entonces sí. Entonces, obedeciendo la orden. Obvio, obedece la orden. Entonces ahí me quedé. Yo me acuerdo que me quedé que tal vez el caballo no entraba tan tarde. Pero para uno el patojo en ese tiempo era retardísimo. Y uno ya a las siete. Entrábamos ocho y media, nueve de la noche en esos tiempos. Uno ya a las seis, siete de la noche ya estaba durmiendo como un niño bueno. Y yo a esa hora ya no aguantaba el sueño. Entonces me agarré el gallito bien apretado y me quedé dormido cuando ella fue la que me despertó. Ahí yo dije, ¡ala! Dije, oh, qué lástima. Dije, oh. Entonces se lo traía a mi abuelo y me dije, se lo hubiera dado a mi hijo. Y yo también, cuando se le dieron se lo di, le dije, pues yo soy obediente, le dije. Pero vamos a todo lo que ha ido pasando en el calvario y no, digamos, ver esa procesión salir con unas gradas que tenía que eran como de caracol, creo que era. Y yo decía, literalmente era un calvario subir ahí, dije, Subir y bajar, la verdad es complicadísimo. Pero yo creo que eso le daba como que un poquito más de misticismo al corteco profesional de... no porque la gente se cayera, simplemente era ver ese mueble impresionante salir literalmente en el aire porque así salía. Y ahorita tengo años de que no lo veo, pero... hablando un poquito de la obediencia, también viene a la memoria el hecho de uno estar dentro de la hermandad con los viejos, con los viejos directivos, con los viejos miembros, eran muy celosos, eran muy celosos del cuidado de las imágenes. Y me recuerdo que para entrar uno a barrer la capilla del sepultado, para barrer, uno se tenía que ganar a pulso el derecho de poder pisar la capilla del señor sepultado. Me recuerdo una vez don Guillermo nos mandó, teníamos un ecónomo, no me acuerdo el nombre, pero era un gordito. Y él era el encargado de la limpieza de la capilla. Pero precisamente esa vez no llegó y don Guillermo tenía que hacer el cambio de flores, ¿verdad? De los días viernes. Y precisamente también estaba Alfonso por ahí, pero él no sabía que Guillermo nos había mandado a nosotros a hacer la limpieza. Cuando Alfonso llegó, él nos llegó a sacar. Y para afuera, para todos ustedes no pueden estar ahí, ¿qué están haciendo? La regañada del caso, ¿verdad? Y pues le dijimos que Guillermo Lira nos había mandado, pero no nos creyó hasta que llegó don Guillermo. Igual nos cayó la regañada, ¿verdad? Pero Alfonso no sabía, pero eso habla del recelo, del respeto y el orden que había. Y me imagino que en todos los templos, con todas las imágenes, haber sido una situación similar, que uno se tenía que ganar ese espacio poco a poco, que no era solo que, ah, porque ya vine y voy a hacer y deshacer con las imágenes, definitivamente que no. También con el anda que habla, ya el anda nueva, porque teníamos el anda de concha que le llamamos, que fue la última que tuvo Jesús antes del partenón griego, que de hecho son dos andas, no es una misma, porque la primera que se mandó a hacer se rajó, sí salió todo el cortejo procesional, pero esa anda se desechó y lo único que se rescató de esa primera anda fueron las columnas, las columnas siguen siendo las originales de la primera anda, pero el mueble, el anda, como dice el ingeniero Camel, saludos ingenieros, que nos está viendo, no es mueble, el anda, sí tuvo algunos daños y que impresionante ver cómo creció el calvario en tan poco tiempo. Y yo me acuerdo que, no sé, si es en la urna o la estructura es muy distinta, me acuerdo que en el 2010 salió el anda del circuito y él sale con su urna y, a la gran, a mí me encantó porque el primero pasó frente a la, a mi casa, digo yo, a San Francisco y con la marcha a los pies del maestro yo venía corriendo y literalmente casi se mataba de punta a punta porque fui a cargar el circuito. 2007, el adorno rojo. El adorno rojo, yo me quedé, ala, qué bonito ahí, yo verlo solo la urna ataviada con el señor ahí y los arreglos rojos, yo, ala, qué bonito, se mira pero no, dije no hay pensar, nomás metí el hombro y iba para abajo. No sé si yo estaba cansado o el mueble si pensaba demasiado por la urna pero he cargado otros adornos dentro de la profesión del deputado de salario pero esa fue la única que me pesó pero que literalmente ya no aguantamos y apenas habíamos pasado los primeros tres pasos frente a San Francisco con la marcha a los pies del maestro y ya todos íbamos doblados y los hermanos vamos a levantar cuenta de tres, uno, dos, tres, yo no sentía que se movía el mueble yo ya no sentía la hora de llegar a la esquina ni siquiera llevábamos ni siquiera media cuadra y eso que la cuadra de San Francisco es enorme yo, ay señor, qué pedo entonces seguía haciendo mediración pero haciendo mediración literalmente guía una altura con nuestro deporte pero es más ni siquiera llegamos a la esquina antes de llegar a la esquina estamos hablando de 30 metros antes hicieron el cambio de turno porque no pudimos levantar el mueble yo dije qué impresionante y le di gracias al señor por haberme permitido llevar un año más en hombros porque nunca había tenido la oportunidad de cargarlo dentro y dentro de verlo dentro de la urna profesional que decía más bueno que esta tenía buenas patas de león yo nunca las vi pero él dijo que tenía patas de león la verdad como usted sí estuvo en ese tiempo pues me imagino que sí las pudo haber visto yo sí para qué le voy a decir que no la urna y le voy a comentar vamos a hacer una retroalimentación ese adorno del 2007 nos vamos a adelantar un poquito como traemos la conversación ya que él y lo tocó cuando yo se los propuse a la junta directiva de que quería que Jesús saliera en su urna me comenzaron a decir de que estaba loco de que era mucho peso que que el anda no iba a aguantar que se iba a quebrar que iba a pasar una desgracia pero haciendo los estudios del caso del caso con el ingeniero Kamey con Tony que era el encargado de los adornos pues se tomó la decisión con ellos de sacar de sacar la obra fue una odisea hacer una estructura para una anda tan pesada que en primera instancia se le quitaron los vidrios originales por el riesgo de que de tanto somatón se llegaran a rajar o a quebrar o a estallar y se le puso plexiglas que es el vidrio plástico transparente que eso también aminoró un poquito el peso el ingeniero Kamey hizo la la estructura para poder sentar las patas que actualmente tiene que son unos colochos que son los que sostienen la urna pero eran unas costaneras sacoachadas para que esas patas literalmente voy a hacer esto literalmente cazaran y sentaran en cuatro en cuatro parales para poderla subir les comento cuando ya se iba a terminar de entregar el adorno ya teníamos que subir la urna y la desmontamos y la llevamos a la bodega de adorno pesaba bastante y no la pudimos no la pudimos ensamblar bien en la base incluso uno de los amigos que estaba en adorno Víctor García que ha de estar también viéndonos y por poquito le cercenamos el dedo porque dejó el dedo entre la pata de la urna y la costanera y si se lastimó bastante pero él siempre me recuerda eso mira que si más me dejas mocho entonces no pudimos ponerla ahí en la bodega de adorno sacamos el adorno como estaba sin la urna y usted conoce el polipasto que está en el coro alto que antes ahí se subía se subían las andas con con garrucho por si no no conocen se subían todos los módulos hasta arriba con eso logramos adelantar el adorno hasta el coro alto debajo del coro alto y subir la urna con el polipasto para poder irla bajando poco a poco y sentarla en su lugar claro siempre existía el temor del peso pero gracias a Dios con todos los ajustes que se le hicieron fue todo un éxito fue una procesión que gustó un adorno básicamente llano a la plan que a la gente le encantó esa es la la relación del adorno del 2007 dentro de mis locuras poder sacar la urna y que creo que a mi gusto y a mi parecer debería de seguir saliendo porque enmarca muy bien la belleza completa del señor sepultado del calvario si es impresionante ver ese adorno fue uno de los adornos que se miraba sencillo pero se lucía bastante lo que lo que marcaba era la urna y esa urna guardaba pues la huella más hermosa la más preciosa de todos que es el señor sepultado del templo del calvario otro de los adornos que me gustó más después de ese fue el del coliseo romano ah 2010 eso fue una adornada pero yo yo decía a los compañeros pues esa es de una gran fumada que se pegaron para haber hecho eso le dije pero ese es el término que uno usaba para todos yo le dije pues que admiro a la persona que ha hecho esto y quien se fumó ese adorno porque es impresionante impresionante ver y ver a los cristianos debajo del señor y uno marca mucho ¿verdad? ¿cómo se llama? hablando de los de la urna tenemos que recordar que tenía querubines lo que usted me preguntaba tenía querubines y tenía serchones pero ¿qué se hicieron? es una incógnita que hay que investigar hay que hay que ver por dónde andan hay un hay un libro hay un libro del doctor Fernando Urquizú que que es específicamente de urnas de Guatemala vamos a tener que invitar al doctor Urquizú para que él nos explique porque él en ese su libro explica dónde está la urna antigua que tenía el señor sepultado según él creo que está en Jalapa o en Jutiapa algo así no me recuerdo ahorita pero hablar del Calvario hablar de las procesiones hablar del pasado es es bastante y que el tiempo se nos está yendo y quiero saludar a Rudy Castillo que siempre es fiel a este programa el año que nos sorprendimos de verlo sin tanto adorno me imagino que habla don Rudy del año 2007 don Ángel Román también Mario Roberto dice se extrañan los turnos de antigüedad que lastimosamente pues ya en todas las iglesias ya no ya no los dan y que pues algún día a alguien se le va a ocurrir nuevamente retomarlos Ana María Almedo muchas gracias y Ana María por su audiencia Gustavo Ordóñez y hay mucha gente pendiente de nosotros y que quieren saber de todo a Katy Jocol también que está en sintonía Víctor y que poco a poco en otros programas vamos a ir dando a conocer un poco más de la historia de de todo esto que engloba al alcalván tus palabras despedida Eli pues sí muchísimas gracias a usted don Luis por haber invitado este su programa que se hizo corto ni siquiera lo sentí y y quedamos todavía con un montón de cosas que entran dentro de la duda de uno mismo para ver cómo ha ido creciendo esta profesión y gracias pues a mi abuelo Alfonso que fue el que nos inculcó esto y la devoción y por eso hacía al inicio del programa de que él gracias al señor sepultado del calvario él lo dejó de tomar porque le dijo que si él le ayudaba a dejar de tomar él se iba a entregar de lleno a él y eso fue lo que hizo y lo cumplió hasta el 2016 que es cuando él por última vez carga en cortejo profesional de viernes santo y pues el señor decidió retirarlo de regreso a su morada en el 2016 específicamente el día 27 de noviembre muchísimas gracias por haberme invitado fue un momento muy muy grato de vivencia de convivir de literalmente regresar a nuestros pasados y recordar todo ese momento que se pudo haber convivido pues esperamos en Dios que se tenga la oportunidad nuevamente de volver a estar con Luis Hernández y seguir conversando del templo del calvario que es mucho vamos a tener por ahí otros programitas dedicados a esta parte histórica así que a ustedes que hayan estado en sintonía con nosotros que el señor les bendiga que lo que viene para adelante sea de mucho éxito de mucha bendición y siempre para adelante que el señor quede con ustedes tengan la mejor de las noches gracias